Y nos traicionaste, a mí y a todo mi equipo. Eres una gran mentirosa, una mentirosa compulsiva. Mientes en todo, en todo lo tergiversas, lo volteas. Mentiste peor al público. Y Pili miente en todo, hasta en lo más pequeño. Ella nos dijo que conocía a Melaza hace años y es su amigo. Estaba ahí presente, que conocía a su esposa y le mandaba su ropa a ella y a sus hijas. Si miente, en eso miente en todo, chicos. Tres, una persona que grita más fuerte y humilla a los demás, eso no es ser fuerte. Una persona que tiene paz y templanza, eso es ser fuerte. Y tú eres la más débil de toda la casa. Tres, de botón número cuatro y último. Estás llena de rencor, ira, mucha frustración, mentiras y traiciones. Es lo único que das. Me aceptaste cuando estábamos en líder que tú tenías problemas y los ibas a... Tiempo, Romén. Gracias, Marifini. Un aplauso para el payaso del cuarto. ¿Sabes qué, Romén? Ese disfraz que tiene de hombre te queda grande. Mentiras. El embustero y el estratégico que eres tú. Mentiras. Te pasas hablando de las mujeres. Mentiras. Mira lo que hiciste con Serrat. Más mentiras. Mira lo que te pasas hablando de Cristina. Y mira lo que te pasa... Él me puede dejar hablar. Romén, por favor, vamos. Por favor, un segundo, Maripili. Que se calle, payaso este. Maripili, un segundo, por favor. Ok. Romén, te pido que respetemos... Repetemos el tiempo de Maripili.